Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy Para esas personitas que son nuevas, yo soy Tania y bienvenidas En el día de hoy les traigo un haul de la tienda de Shein Yo ya tengo hauls de esa tienda y se voy a dejar por acá arribita o en la cajita de descripción Búsquenle ahí, les voy a dejar por si les interesa ver Y alguna de estas prendas ya la vieron porque las estuve mostrando en el video de Outfits para Navidad Que también se los voy a dejar ahí abajito en la cajita de descripción por si gustan pasar a verlo Disculpen si me escuchan la voz un poquito rara, es porque he estado enferma de la gripe Y ya ten esto, lo que yo pedí, lo pedí para lo que era Cyber Monday Así que ya pasó muchísimo tiempo y no quería que pasara más Así que por eso decidí hoy sentarme y grabárselos Así que si les interesa ver lo que pedí y lo que recibí Los invito a que se queden viendo hasta el final Lo primero que yo estuve pidiendo Te vi un pedido antes de Cyber Monday Y fue esta boina en color negro como pueden ver Y ahí me salió súper económica No la he utilizado porque siento que como que se me ve rara Es porque a mi me encanta ver a las personas con sombreros Que con gorros y que con boinas Pero yo siento que en mi me veo rara No sé, es cosa mía Pero si, la verdad como pueden ver es básica Por eso le había pedido de negra Pero la verdad no sé No sé como me quede Y en la cajita de descripción les estaré dejando todos los enlaces A toditas las prendas que yo compré Por si les interesa alguna Todo esto que están viendo lo compré yo con mi propio dinero Así que si mis chicas También me estuve ordenando este jacket Que es así Como pueden ver es pelito de aquí adentro La verdad está bien Yo lo quería acabar cuando voy a dejar a mi hijo a la escuela Así que es así Que tenía un color negro Y aquí traía para amarrarlo en la cintura Así que está bien la verdad Como les digo yo me gustó Es así Como lo pueden ver ahí Tiene sus bolsitas aquí Y muy básico la verdad Este lo pedí en el size medium Como pueden ver Aquí vamos a poder ver ahí Un poquito lo que les voy a empezar a enseñar Es lo que yo pedí para Cyber Monday Estuve pidiendo ese jacket Que esto lo necesitan en su vida Si no lo tienen una de estas Esta es rosita Así que no pueden ver Tiene su gorro Es larga Y me encanta Que les puedo decir Este abrigo me encanta Se siente como una comisita caliente Está súper rico la verdad No tiene súper ni nada Él es abierto Como pueden ver Tiene sus bolsitas Una aquí y otra al otro lado Pero está súper suavecito Está súper rico la verdad Me encantó También estuve ordenando esta falda En cuadros Como pueden ver Las faldas Ahí ya las vieron En este video que les digo de navidad Que ni siquiera atrás Esta es en size small Pero me queda floja Así que si la quieren No hay extra small y nada Solo hay small para allá Lo que les voy a decir yo Que la pueden mandar a arreglar O como yo Que yo las me las puse Como pueden ver en el video Las estuve poniendo con un suéter Así metidito Medias Y un cinturón Entonces así ya no se me ve Que me queda grande Y es así como le digo yo Y lo que tiene esta falda Es que está Yo nunca había tenido Una falda tan pesada La verdad es pesa Está la verdad Muy muy bien De muy buena calidad Como pueden ver Es hermosa Como pueden ver Es así que Si aquí se abre No se abre todo Pero así Y tiene su forro Así que está súper buena La calidad de esta falda Como les digo yo Como pueden ver Tiene forro aquí adentro Y esta es una falda Para invierno Definitivamente Porque está bien pesada Está bien calientita Así que está súper La verdad me encantó Como les digo yo El único detalle Es que queda este grande Pero si depende Como ustedes la quieren utilizar Le pueden sacar provecho Este pantalón Me tiene enamorada También como pueden ver Está muy lindo Y la tela es stretch Así que este es un pantalón Hermoso Bajar Este pantalón Lo va a favorecer A muchas la verdad Porque lo que me encantó Es que es high waisted Así que llega hasta Estructura alta Tiene lo que es Así para amarrarlo Y como pueden ver Esto ayuda Estos flequitos Ayudan a disimular Si tenemos Mucha así Como pancita Longita O lo que sea Así que están súper Y cómodos Esto está súper cómodo La verdad Se los recomiendo Y están mucho de moda Estos pantalones Así En la tienda De muchos estilos Colores Pero a mi me encantaron Estos La verdad Están súper padre Si mi chicas La verdad Se los recomiendo Como les digo A mi me encantaron Este es En size Extra Small Y la verdad Como les digo Está súper Me encantó Estuve ordenándome Este suéter En color blanco A mi me encanta El color blanco En invierno Como pueden ver Tiene estos detalles Como que fueran Como pompones No sé Como les dirán Ustedes a estos Es así Y está súper lindo La verdad Me encantan Los detalles Que tienen En la manga Como pueden ver La manga es así Y de aquí Queda apretadita Así que me encantó La verdad Mi chicos Este es En el size Small Y como les digo Está grueso La verdad Está muy grueso Me encantó Y aquí abajo Como pueden ver Tiene aquí también Como un brillito Está súper bello Y se puede utilizar Con cualquier cosa Con unos jeans Con un pantalón Con una falda Con lo que ustedes quieran También estuve Ordenando este cinturón Cincho No sé Como le llaman ustedes Este es Con un color negro Súper económico La verdad Yo no tenía fe De como iba a estar La calidad Pero está muy buena La verdad Por el precio Como pueden ver Es negro Y de enfrente Tiene este detalle Que es así Súper hermoso La verdad Me encantó Yo como les digo Yo no tenía en pene Pensé que iba a ser De una calidad Bien chapatuz Pero la verdad No Eso todavía está En bolsita Porque no lo he utilizado Y ya saben Que toda la ropa De la tienda De Shein Vienen sus bolsitas así Estuve pidiendo A mi me encanta Haciendo en invierno La ropa en color Negra y gris Yo amo el color Negro y gris En ropa También otros colorcitos Pero siempre Creo que van a haber Más colores así Estoy ordenando Esta camisa Mangalarga Esta es ralita No es gruesa Ni nada Así que está muy bien Es así Como pueden ver Como huelletes Alto Pero no tampoco Te va a llegar hasta acá Llega como un poquito arriba Gris Muy básica La verdad A mi me encanta Como les digo yo Esta la estuve ordenando En el size small Así que se me hizo muy bien Una camisa básica Para ahorita en invierno También me estuve ordenando Que esta es la misma camisa Solo que esta en color negro Como pueden ver Como les digo yo No son gruesas Ni nada Son súper básicas La verdad También me estuve ordenando Lo que son estos aretes Como pueden ver Ni los he sacado Estos son así Un triángulo Negro Colorado Vienen así Se me hicieron muy bonitos Para lo que es Primavera Verano También la que ando puesta Es de la tienda De Shein Es como un suetercito Pero esto es muy ligero La verdad No es como un sueter Para cuando hace mucho frío Y lo único Pero que le pongo a esto Es que las mangas Como pueden ver No llegan Al final Queda como Como digamos Tres cuartos Un poquito más de tres cuartos Nada más Pero está bien A mi me gustó Porque me gusta andarlo así Así que les digo yo Está muy bonito Los colores me encantaron Este es en el size small Así que sin chicos De último Tengo esta de aquí Que es una Yo le digo No sé Centro podríamos decir Pero es corto No es largo Como pueden ver Es blanco Básico Digamos Este es en el size No dice el size Pero yo creo que es small Todo lo que yo ordeno Básicamente es small O extra small Bueno dependiendo Como yo les digo Ya que ya vieron Que era medium Pero yo estuve leyendo Las reseñas que tenían Así que si van a comprar En esa tienda Lea muy bien Como que la descripción Del producto Y las reseñas Que hay abajito Bueno mis chicas Y chicos Eso fue todo Espero les haya gustado Algo Les hayan entretenido Un ratito Si es así Aún nos Estás suscrito Te invito a que te suscribas Le des manita arriba Si te gustó Y actives la campanita Para que YouTube Te notifique Cada que yo suba Un video nuevo Gracias por quedarte Hasta el final Que Diosito los bendiga Bye bye ¡Suscríbete al canal!